Hola, soy María Julia Oliván. Bienvenidos a The History Channel. Rosario no tiene fundador probado ni fecha cierta de fundación. Fue más bien ocupada como un desplazamiento de migrantes de la ciudad de Santa Fe. Conoce cuándo la ciudad fue tomada por los anarquistas. Una de las primeras acciones que llevaron adelante fue el izamiento de una bandera roja. Pocos saben la historia y la casualidad que desembocó en el nacimiento del Che Guevara en esta casa. Yo descubrí que era la casa natal del Che cuando me hicieron llegar a una partida de nacimiento. Los rosarinos empezaron a encontrar en muchas de las paredes de su ciudad misteriosas pinturas de bicicletas. No solamente como un homenaje, sino como un golpe a la memoria. Además descubriremos un barrio donde se produjo una impensada protesta de prostitutas rosarinas. Dentro de los postíbulos eran consideradas como reina, pero por las calles eran separadas. La ciudad nos está llamando porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento.